Ya te juro, señores, ¿quiénes son? Ay, el pollito y Teté, que llegaron con un pocotón de fotos, con tantos recuerdos que nosotros queremos ver y la gente también lo exige. Los fans, las tetenáticas y los pollonáticos están pidiendo hace rato ese álbum de todo lo que pasó allá en Cuba. Vamos a verlo. Aquí estoy en mi casa, mi gente, mi cubita bella, donde nací, donde me crié. Aquí está el barrio, por acá, mi barrio, el garajo, lo máximo, feliz, estoy muy feliz. Presento a mi abuelita Sonia, misma hermosa. Mi abuelita negra, les presento a mi hermanita hermosa, Ale, qué linda. Mi hermana bella. En un momento me encuentro en la casa allá, en la casita, en la casita de Cuba, aquí con mi mamá. Mamita, ¿cómo está la cosa? Yo, mamá, bien, muy contenta, muy finora, muy linda. Aquí estamos, aquí estamos. Muy felices, estamos aquí con ella. Aquí está mi tía Juana. Me llamaba Adelina para que la conozca. Juanita. Me encontré una chica aquí atrás. Mira, ¿quién me encontré? Hola. Oye, ¿quién eres tú? ¿Tú vienes Ecuador? Hola, Brian. ¿Cómo estás? Un amorcito bello. Me he quedado impactada con esa tanda. Mira. Ahí te la llevo, ahí te la llevo. No. Después, al final. Saludos, mami. Un saludo a toda esa gente bella que no se ha visto. Un rico y amada. Estaba colombada de cámara, pero yo no. Pero igual salgo y le mando besos a todos de cariño. Un besito corto aquí a la gente. Un besito, lo queremos. Bueno, les cuento que me fui a Cuba y he conocido a la familia más hermosa del mundo. En tan poco tiempo conocí muchísimo con ellos. Necesito, es solo un momento pa' toda la vida. Y yo te entrego el corazón, te entrego el corazón. Todos me miran porque eres bonita. Vida, si te notas, cuéntame otra historia.